buenas y como siempre bienvenidos de nuevo a learningmg y hoy os traigo un nuevo vídeo que es de cómo se carga la Apple Watch es muy fácil podéis tener la duda de cómo podemos cargar un Apple Watch si nunca lo hemos tenido pues básicamente aquí entra el juego este aparatito que tenemos aquí como podemos ver es como plano en la parte de detrás y curvo en esta parte pues básicamente lo que haces es que lo sobrepones y tiene como un imán no sé si se aparece aquí pero yo creo que sí y tiene un imán pues este imán básicamente va conectado a una corriente que sería esto esto es un cargador antiguo pero los nuevos cargadores son los que llevan digamos la corriente así la corriente rápida digamos la digamos el usb parecido al c que ya sería pues lo que viene a ser la corriente rápida bueno pues así es como se carga el Apple Watch lo conectáis ahí este es que es un antiguo pero los nuevos ya te digo vienen con corriente rápida y nada los conectas ahí y básicamente ya tenéis vuestro Apple Watch en funcionamiento bueno la idea sería cargarlo y después lo ponéis en vuestra muñeca se carga por el mismo sitio que se cargaría digamos todo lo que viene a ser pues el lector de todo lo que viene a ser el electrocardiograma y todo eso es un poco en ese en base a ese mecanismo luego el tema de pues todo el tema de intentar cargarlo lo antes posible pues bueno funciona pero al final pues la carga suele durar un día y medio si lo usas así que tampoco tampoco es que no haya que cargarlo hay que cargarlo bastante y también comentaros que hay un aparato que lleva tanto el creador para el Apple Watch como para el móvil si tenéis un iPhone entonces no sé si ese también es alternativa os gustaría si queréis la puedo traer aquí al canal para que le echéis un vistazo pues la verdad que yo creo que también es una buena alternativa para cargar bueno nada espero que os haya gustado el vídeo para los que tenéis la duda de cómo se cargaba el Apple Watch y si os ha gustado por favor dadle a thumbs up y suscribiros a mi canal ayudaría mucho el algoritmo de YouTube nada muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.